En el día de hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Administración Departamental siempre buscará garantizar estos derechos en esta región del país. No solo a Arauca, sino a la humanidad entera. Hoy es un día histórico donde la humanidad dio un paso gigante con el reconocimiento de los derechos humanos. Partimos de la base de que para ser ser humano debía existir un reconocimiento frente a estos derechos mínimos como seres. Efectivamente ha sido un paso significativo para la humanidad. La promulgación de los derechos humanos nos dio un estatus como sociedad aún mayor. Y el día de hoy desde el Gobierno Departamental Construyendo Futuro en cabeza del doctor Facundo Castillo. Extenderle un abrazo y agradecerle en nombre de la sociedad araucana a todos los líderes y lideresas de nuestro departamento en el tema de derechos humanos. Al doctor Esteban Mosquera extenderle también un saludo el día de hoy como líder de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana, defensor de la paz y promulgador incansablemente de la Unión. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Merardo Tobar, desde la Mesa de Derechos Humanos se vienen trabajando por la defensa de los líderes y lideresas. Desde la mesa departamental de derechos humanos y desde el Consejo de Paz venimos trabajando de la mano de cada uno de los consejeros para que se dé una mayor protección de derechos humanos. Estamos en una región donde el tema de ser líder y lideresas de derechos humanos genera estigmatización, pero nosotros desde el Gobierno Departamental, de la mano de cada una de las alcaldías del departamento, seguimos trabajando para garantizarle a estas personas, a estos líderes y lideresas, su derecho a su ejercicio de manera voluntaria y altruista. La Oficina de Paz del Departamento de Arauca está atento a la defensa de los derechos humanos y sobre todo a los líderes y lideresas de esta región del país. Hoy es de suma importancia para todo el departamento, para la nación y para el país, lo decía nuestro Secretario de Gobierno, que ha sido una persona incansable en la defensa de derechos humanos y en la protección de cada líder y lideresas. Debemos decirle a todos los líderes y lideresas del departamento que no se deben cansar de su rol, de seguir en la lucha, en la protección de los derechos de la sociedad y que desde el Gobierno Departamental, desde en cabeza del doctor José Facundo Casillo, de la Secretaría de Gobierno, en cabeza del doctor Merardo Tobar y que en el aula está en Mosquera, la de Sorre Paz. Siempre estaremos prestos para darle todas las garantías a todos los líderes y lideresas del departamento para prevenir la violación de derechos humanos y sobre todo para que si hay alguna violación, corregir inmediatamente y seguir avanzando como sociedad. Hasta el momento no se conocen estadísticas de violación de los derechos humanos en el departamento de Arauca. ¡Gracias!